En la pista, lote número 17, 6 machos de ceba, peso total para ellos es de 2.320 kilos. Peso promedio para cada uno es de 387 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 17 de la mañana. Lote número 17.